Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la gente? Feliz día de Santiago Apóstol, la gente que está aquí compartiendo la santa misa. Vamos preparándonos. Aquí me acomodo un poquín. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice señora? ¿Qué dice señor? Vamos poniéndonos las pelas para el día de hoy, que es Santiago Apóstol. Saludamos a la gente de la zona de Compostela. Saludamos también a la gente que estuvo y estará haciendo el camino de Compostela, que también lo hicieron. Y también saludamos a toda la gente que está en Santiago del Estero, que hoy también el Papa lo genera como iglesia primada. También tengamos presente a toda la gente que está necesitada de nuestra oración, de nuestra compañía. Pedimos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Pedimos también por los que se sienten solos, por los que están pasando algún momento difícil en su vida. Pedimos también por los que están angustiados. Le encomendamos al Señor a las personas que están agotadas, cansadas de caminar en sus vidas. Todo lo ponemos en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos solo a tu reino, hagas y tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Por la iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los angustiados, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que necesitan de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que buscan la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las vocaciones sacerdotales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las vocaciones religiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica, con el martirio del apóstol Santiago, fortalece a tu iglesia con el testimonio de su sangre, y protégela siempre con su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles daban testimonio, con mucho poder, de la resurrección del Señor Jesús, y hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Cenedrín, y el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de sus hombres. Pedro, junto con los apóstoles, respondió, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que no obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matar, y el rey Herodes mandó decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenaron de risas, nuestros labios de canciones. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre cantares. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre cantares. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del negro. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando, cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando traerás cabina. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Aleluya, 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 yo los elegí del mundo, Aleluya, para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La madre de los hijos de Cebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes pueden beber mi cáliz. En cuanto sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las sinagogas dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no deben suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. El poder es un tema que siempre va a habitar en vos, en mí. Y nos encontramos con gente que es muy complicada, que te tiene envidia, que en tu laburo te quiere complicar porque quiere tener más poder que vos o porque quiere hacerte sentir que tiene poder sobre vos. Y existen como cuatro tipos de poderes que vas a tener que buscar a controlarlo, relacionarte y hasta me animo a decirte a ser prudente, ¿no? Porque el poder es adictivo y uno siempre quiere más y quiere más. Y por eso cuando se convierte en adictivo ya deja de ser poder y se convierte en un estado de ambición, ¿sí? Es un vicio de querer tenerlo todo. Es un problema que vos y yo lo podemos tener, ¿no? El tema este de la ambición, de ser ambiciosos en la vida. El primer tipo de poder es el poder humano. El querer controlar a todo el mundo, el querer controlar a toda la gente, el estar siempre buscando que la gente me informe de lo que hace. Es como que yo me siento como el papá de todos. Yo tengo que saberlo todo. Yo tengo que saber qué es lo que hace este, qué es lo que hace aquel. Y hasta me meto en su vida como que tengo la capacidad de decidir qué está bien, qué no está bien, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer. Este primer sentido de poder, que capaz que puede comenzar desde lo más sano y hasta incluso desde lo más, ¿cómo podría decirte? Inocente, puede ser absorbente y hasta incluso puede ser dañino. Después hay un segundo tipo de poder. El poder de lo que sería un poder más ambicioso, que es el poder afectivo y que es manejar a las personas porque sé que me quieren. Entonces me animo a decirte que me tomo la posición de que yo le manejo su vida y sé que puedo manejarle su vida porque me quiere, porque hay una relación de cariño, porque hay una relación de afecto. Entonces hasta puedo llegar a abusar del sentido y de cualquier sentido de una persona porque sé que me quiere y tengo un poder sobre esa persona. El que me ama, el que me quiera, me hace sentir que tengo un poder sobre esa persona. Durísimo. Hay un tercer tipo de poder, primero te decía el humano, segundo el poder de lo que implica propiamente de una relación, de lo que es propiamente de una cuestión afectiva. Después hay un tercer tipo de poder, poder laboral, que es cuando vos sabes que tenés una autoridad y abusas incluso de ese poder de autoridad que tenés, porque claro, yo soy el jefe, yo soy el encargado, yo soy el cura, yo soy el encargado de, yo soy el presidente de, yo soy el asesor de. Entonces como yo soy algo, entonces me genera de que puedo mostrar que tengo un poder sobre otras personas. Y después hay un cuarto tipo de poder, que es el poder desde la fe, cuando muchas veces ya caemos en el roce de una manipulación de conciencia. Dios me dijo, Dios me dice, porque yo soy el cura, porque yo soy la religiosa, porque yo soy súper creyente, porque yo tengo un poder que Dios me ha dado. Entonces me uso, uso a las personas desde Dios. Cuidado con eso. El camino de nuestra vida cristiana es el servicio, el darlo todo sin pedir nada. Es por ahí donde pasa nuestra vida, es por ahí donde nos pasa el camino de nuestra fe. El servicio, el darte, el entregarte, el compartir, el hacer mejor la vida del otro, el anunciar que la vida del otro puede ser distinta. Por ahí pasa nuestra vida. Que Jesús ilumine tu corazón y el mío para eso. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acerta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Dámame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, por el bautismo, salvador de la pasión de tu Hijo, para que te sean agradables nuestras ofrendas en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cáliz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia. Sobre el fundamento de los apóstoles. Para que ella permaneciera siempre en la tierra, como el signo de tu santidad. Y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te decimos. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cario de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los otros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo en hoy y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya gastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacremento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ben espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me hono a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriado, agua del costado de Cristo lápame, pasión de Cristo confórtame. Oh, buen Jesús, hoy dentro de tus llagas se esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiende. En la obra de mi muerte llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brise para ellos, la de los que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos. por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendemos a la Virgen. Dios te salve, María, llena el aire de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día, que la pases muy bien. No te olvides que ya está el vivo de Chochi, Más Amor, Menos Miedo, que hemos realizado el día martes, ahí está grabado en Instagram, también en YouTube y por sobre todo un montón de herramientas que tenés en MD Católicos. www.missionerodigitales.com Podés bajarte la aplicación y si viene algo nuevo. Así que ánimo que hasta el cielo no paramos. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.